Un saludo en el nombre de Jesús, soy el Pastor Jairo García y quiero compartir con ustedes en este día y en este material audiovisual una reflexión que puede transformar tu ser, que puede cambiar tu manera de pensar y tu manera de actuar. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9 del verso 15 en adelante, nos encontramos una situación muy interesante. Hay una discusión entre los seguidores de Juan el Bautista, los fariseos y Jesús. La pregunta que hacen a Jesús es por qué los discípulos de Juan ayunan y los seguidores de Jesús no lo hacen, o los apóstoles o los discípulos en ese momento. La respuesta que da el Señor es, es que mientras están de bodas, pues no es necesario ayunar. Llegará un momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Pero de un momento a otro la discusión del ayuno se sobresalta, se rompe, hay un paralelo absoluto y comienza el Señor a decir que no es posible poner un remiendo nuevo a un paño viejo o que no es necesario y que no es sabio echar vino nuevo en un odre viejo. Así que toda la discusión del ayuno llega a resumirse en una respuesta que pareciera que los hubiera dejado o los hubiera sacado del contexto. Ahora Jesús está hablando de paños nuevos o remiendos nuevos en paños viejos y vino nuevo en odres viejos. ¿De qué se trataba la respuesta que Jesús daba? Él les dice es necesario que cambien el odre viejo, es necesario que cambien la manera de pensar y el odre pues como todos sabemos es un recipiente donde se depositaba el vino, el vino que no era otra cosa que el producto o el jugo de la vid, que obviamente si se depositaba en un odre, él comenzaba en un proceso de fermentación que generaba algunos gases, que generaba una situación que pondría en peligro el odre si no soportaba pues ese proceso de fermentación. Así que Jesús dice si echamos vino nuevo debe echarse en un odre nuevo que tenga la capacidad de expandirse, que tenga la capacidad de amoldarse y pueda permitir que el vino nuevo se fermente y se convierta en el mejor vino. Así que Jesús lo que está diciendo es si ustedes no cambian la manera de pensar va a ser imposible que yo les dé mi revelación, les dé mi vino nuevo que no se hablaba de otra cosa sino de su palabra, de su mensaje, de su evangelio. Jesucristo está muy interesado en que los seres humanos cambiemos nuestra manera de pensar. Hemos sido maqueteados por la cultura, por la familia, por las cosas que nos han rodeado en algunos momentos por la misma religiosidad, el mismo estilo de vida religioso y hemos creado todo un sistema de vida que nosotros creemos que es correcto. Jesús está invitándonos a cambiar la forma de pensar, a cambiar la manera de pensar. Él lo que está diciendo es si no cambian esa forma recalcitrante, ese cuero viejo de alguna manera porque el odre era un cuero, ese odre viejo y no permiten que se cambie, que se expanda la mente, que se abra a nuevos horizontes, va a ser muy difícil que yo pueda darles la bendición y la nueva revelación que he querido darles. Así que, ¿cómo enfrentamos los cambios los seres humanos? Es importante preguntarnos. Vivimos en un mundo que cambia. Este planeta se mueve todos los días. El sol sale todos los días. Se mueve constantemente. El mundo está diseñado para cambiar. Dios diseñó al ser humano para adaptarse a los cambios y para producir cambios, generar cambios en su ambiente, en su entorno, en su comunidad, en su sociedad. ¿Hasta dónde nosotros estamos dados a recibir los cambios que el Señor va presentando? O sencillamente nos aferramos al odre viejo, a aferrarnos, a decir, no cambio el odre, con el vino viejo y el odre viejo estoy bien. O sencillamente a permitir que esa revelación que Dios quiere dar, ese nuevo panorama, ese nuevo escenario al cual Él nos quiere llevar, permitamos que Dios desarrolle eso en nosotros. O seguimos abrazando ese odre viejo sin querer cambiar. Dios sí quiere llevarnos a nuevas dimensiones, pero es importante que su manera de pensar cambie. Es importante que usted abra su mente y su corazón y le diga, Señor, estoy dispuesto a permitir que los cambios que la vida está produciendo, que el mundo está produciendo, pues Dios los pueda asimilar y los pueda tratar y aceptar y recibir de la mejor manera. Todo está cambiando, absolutamente. Solo piensa en el celular que tienes en tus manos. Eso hace unas décadas no sucedía. Teníamos que hablar por otros medios, teníamos que comunicarnos de forma escrita, teníamos que enviar mensajes en algunos días o casos muy demorados. Ahora tenemos la tecnología a nuestro alcance. ¿Qué tal si nos quedamos en no querer vivir según las circunstancias nos han permitido y han facilitado y han generado una mejor calidad de vida? Pues sencillamente viviríamos en el siglo pasado, viviríamos en el Ku Klux Klan y bueno, se respetaría, pero no avanzaría de la forma como avanzamos ahora. Es importante recibir lo que Dios quiere darnos. Es importante permitir que ese mundo cambiante, que es absolutamente normal, que no se puede impedir porque se mueve constantemente, pues que el Señor nos dé una actitud correcta a los cambios. Leí una anécdota muy importante que no la quiero dejar pasar antes de irme y creo que lo hemos leído, lo has visto en algunos documentales importantes de un escritor norteamericano que escribe algo como ¿Quién movió mi queso? Y conocemos que es la historia de una ciudad donde vivían dos personajes o también vivían dos ratoncitos y todos los días hacían lo mismo, buscando, tratando de buscar el queso que les produciría felicidad, el queso que les produciría tranquilidad, que los haría acomodarse a la vida y de un momento a otro, obviamente buscando, buscando en su forma, los ratoncitos buscando por instinto, buscando, olfateando y los humanoides o los seres humanos tratando de buscar con su inteligencia a raíz de la experiencia, de equivocarse y volver a intentarlo. Sin importar la estrategia que usaron los dos, encontraron precisamente su queso, su fábrica de queso, su producción de queso, el más fino del mundo y estuvieron tan tranquilos todos los días, lo único que les preocupaba era levantarse e ir y consumir su queso, se adaptaron a la circunstancia, llevaron a sus amigos allí a decirles, mira que lo que hemos conseguido con tanto esfuerzo, lo que hemos logrado con tanto esfuerzo, hasta que un día perdieron su queso. Algún día, dice la anécdota, el queso no estaba por ninguna parte, ellos estaban tan acostumbrados que no se dieron cuenta que las cosas van cambiando, que el queso se iba acabando, hay que estar oliendo el queso, hay que estar pendiente de qué está sucediendo alrededor nuestro para adaptarnos a la circunstancia o permitir que esos cambios nos lleven a algo mejor. Los ratoncitos apenas vieron que no había queso, lo que hicieron fue salir corriendo inmediatamente, corrieron desesperados, era lo único que sabían hacer, correr, olfatear y buscar más queso. Pero los hombrecitos se quedaron discutiendo, ¿quién me quitó el queso? ¿quién me robó el queso? Debe ser que nos están persiguiendo, debe ser que hay sindicatos, debe ser que algo está sucediendo en contra nuestro y se está armando todo un plan macabro para acabarnos. Es lo que los seres humanos, cómo reaccionamos ante los cambios, buscamos culpables, buscamos a quién echar la culpa de nuestras situaciones cuando están cambiando y no queremos ver que a veces el queso se nos quita para darnos un mejor queso. ¿Por qué no aceptar la situación como está sucediendo tal cual? El mundo, como les recuerdo, está diseñado para eso, para cambiar. Permite que Dios transforme tu vida, permite que Dios te dé la capacidad de adaptarse y de permitir que esos cambios te lleven siempre a algo mejor. Nosotros somos muy buenos para citar Biblia, pero a veces para creerla y volverla práctica, nuestra vida se hace un poco más complejo. Jesús dijo, y la palabra del Señor es clara, que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Así que lo que viene para nosotros siempre serán tiempos mejores. Nunca digas que el tiempo pasado fue mejor, porque el que dice eso no es sabio, no lo hace de la forma coherente, dice la palabra del Señor. Permite que lo que viene sea mejor. Vive el día con fe, con confianza, porque cada día traerá su propio afán, pero cada día en Cristo será mejor. Si quiere ver días buenos, si quiere permitir que su futuro sea mejor, pues refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaño, comience a creerle al Señor que los cambios siempre serán mejores, que son inevitables, que no se pueden evitar, que no puedo impedir, porque este mundo ha cambiado. Cambia las generaciones, cambia todo. La poetisa argentina dijo, cambian los meses del año, cambia el sol su posición, cambian todo en este mundo, hasta a veces cambio yo, todo cambia. Así que permite que Dios genere esa actitud en nuestro corazón, de aceptar los cambios, de vivirlos y de esperar que vienen cosas mejores para nosotros. Que Dios los bendiga a todos.